Hey mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para así no perderte ninguno de estos videos que presentará Lockterbento. Hoy vamos a hablar acerca del cáncer, una enfermedad muy conocida. Seguro que en más de una ocasión has oído hablar del cáncer. El cáncer no es una única enfermedad, sino un grupo de muchas enfermedades distintas que tienen algo en común. Se producen cuando unas células de alguna parte de tu cuerpo comienzan a crecer sin ningún control e invaden otros tejidos. ¿Qué es el cáncer? La palabra cáncer significa lo mismo que tumor maligno. Por lo tanto, el cáncer es una enfermedad que se produce cuando una célula del organismo empieza a multiplicarse sin ningún control, invadiendo tejidos vecinos o lejanos. Estas células no son normales y su forma, su tamaño y su función pueden estar alteradas. No todos los cánceres son igual de perjudiciales. Su malignidad dependerá de su capacidad de invadir y destruir otros tejidos. Cuando un grupo de células malignos viajan a través de los vasos sanguíneos y comienzan a multiplicarse en otra parte del organismo desarrollando otro tumor, decimos que han producido unas metastasis. Tipos de cánceres son distintos dependiendo del tipo de células y del lugar donde se originan. Hay muchos tipos de cáncer como el de piel, de pulmón, de huesos e hígado, de la sangre, de próstata o de mama. ¿Podemos evitar el cáncer? No podemos impedir que una persona tenga un cáncer, pero sí podemos evitar ciertas cosas que sabemos que ayudan a que algunas personas se desarrollen un cáncer. La importancia de estos factores depende en muchos casos de la cantidad y el tiempo que nuestro organismo esté expuesto a ellos. Por ejemplo, sabemos que fumar puede ayudar a que se desarrolle un cáncer de laringe o de pulmón. Beber alcohol aumenta la probabilidad de padecer un cáncer de estómago o de hígado. No proteger la piel de los rayos ultravioleta del sol con ropa adecuada o cremas de protección favorece la aparición del cáncer de piel. Hacer ejercicio físico, tener una alimentación sana y evitar el tabaco, tomar el sol o el alcohol no impiden que aparezca un cáncer, pero sí puede ayudar a que no se desarrolle. También hay otros factores propios de nuestras células que pueden favorecer la aparición de un cáncer y que sin embargo nosotros no podemos evitar. ¿Cómo se trata el cáncer? Todos los cánceres tienen algún tipo de tratamiento y muchos se curan, sobre todo en la infancia. El tratamiento dependerá del tipo, la localización y el tamaño del tumor, así como de otros factores como la edad o la salud de la persona. Cuanto más pronto se detecte el cáncer, más fácil es tratarlo. Por lo general, para tratar el cáncer se utiliza la cirugía y un tipo de radiación y medicamentos especiales. Pues amigos, hay que evitar algún tipo de cáncer. Espero que te haya gustado, compártelo, coméntalo y dale like.